La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 Ahora mismo que está prácticamente listo la estación de autobuses, y a pasarela. Obviamente, claro, a Campo Amor esta operativa, xa desde ahí varios meses, por tanto, en canto de este conjunto, este operativo, se podrá poner en marcha o confío con que a partir de Semana Santa. Por tanto, esta parte está ben. E logo, a que nos queda pendiente é a estación do AVE, que eso esperemos que este para o ano 23, e o que nos está pendiente é a conexión, a resolución adecuada da conectividade entre este conjunto co Sánchez de Santiago e coa Rúa do Orreo, que é o proxeto que aprobamos o outro día na xunta do Goberno e que esperamos visitar próximamente. Por tanto, se van cubrindo etapas que, máis ou menos, eu calculo que, hace finales do ano 2023, nos deben permitir ter aquí un consumo intermodal que unifique transporte urbano, transporte regular, transporte metropolitano e transporte ferroviario. o 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